Claudia Shea Mompardo contra Andrés Manuel López Beltrán, la hija adoptiva contra el hijo de sangre, la heredera legal contra el heredero legítimo. En un régimen de partido único, donde la oposición es inexistente, la disputa por el poder se dará dentro de Morena. Jorge Volpi, el aclamado escritor mexicano y agudo crítico de la política desde la izquierda, anticipa que esta será la gran narrativa del sexenio, abro comillas, lo que presenciaremos a partir de ahora, será una guerra intestina de proporciones épicas, la batalla descarnada y salvaje, en medio de desmentidos e hipócritas llamados a la unidad entre Claudia Shea Mompardo y Andrés Manuel López Beltrán. La imposición de Andy como el próximo secretario de organización de Morena, representa la transformación del hijo del presidente, de operador empresarial a operador electoral, primero el dinero y después el poder. Si Andrés Manuel López Beltrán fue el artífice de una red de tráfico e influencias para asignar contratos multimillonarios en Pemex, en el IMSS-Bienestar y en gobiernos estatales de Morena, como han documentado ampliamente a mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el medio latinos, ahora Andy controlará la movilización territorial del partido hegemónico. También mantendrá interlocución directa con los gobernadores y se reservará el derecho de tener la última palabra en la selección de candidatos en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial. Andy se ha instalado como el zar electoral de Morena. El destape anticipado del hijo predilecto del presidente es en realidad un candado adicional para la presidencia de Sheinbaum. La nueva mandataria estará condicionada por un cerco político montado por Andrés Manuel López Obrador, Ana Agosto López como coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, Luisa María Alcalde en la dirigencia nacional del partido, Clara Brugada en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez en la Secretaría de Gobernación y alrededor de 30 nombramientos afines al actual presidente en el próximo gabinete federal. La guillotina afilada es la revocación de mandato. De acuerdo a fuentes del equipo de Sheinbaum, citadas por el diario español ABC, Andrés Manuel López Obrador fue quien escogió a la mayor parte de los funcionarios de primera línea del nuevo gobierno. La presidenta electa le presentó ternas de candidatos y el presidente actual decidió los cargos que le importaban. En privado, el entorno de Sheinbaum ha dejado en claro que existen dos agendas en conflicto dentro de Morena. El periódico ABC reportó que la reforma judicial en su letra original era rechazada por la próxima mandataria, a pesar de que en público había cerrado filas con López Obrador. Sheinbaum contactó a diputados y senadores de Morena para intentar demorar la aprobación de esta iniciativa. Sin embargo, Palacio Nacional la paró en seco. El presidente llamó a Sheinbaum a una reunión a solas en la que se le ordenó ir a fondo con el proyecto de demolición del Poder Judicial. Antes de eso, la estructura del partido ya había relegado a Alfonso Ramírez Cuellar, el aliado más importante de Sheinbaum en el Congreso, a una posición de subordinación ante Ricardo Monreal. En el cálculo de la presidenta electa, los términos actuales de la reforma judicial representan un riesgo para el clima de inversión, para el crecimiento económico y para la relación de México con sus socios del Temec. El sexenio de Claudia Sheinbaum va a caracterizarse por la disciplina y el equilibrio financiero, le dijo esta semana Ramírez Cuellar al periódico El País, en un intento por calmar la angustia de los actores económicos afectados por la reforma. Con la finalidad de mantener la estabilidad macroeconómica, el equipo de transición se ha comprometido a reducir el déficit fiscal de 6% del PIB a 3% del PIB, lo que significa un ajuste de alrededor de 700 mil millones de pesos, el más importante es del sexenio de Miguel de la Madrid. Esto implica recortes al gasto público que tendrán un alto costo político para Sheinbaum y la implementación de una agresiva campaña contra elevación fiscal. ¿Y quién será el operador de esta ofensiva recaudatoria? El ya ratificado titular del SAT, Antonio Martínez Dañino, un aliado directo de Andrés Manuel López Beltrán. La pregunta es con quién se van a sentar los grandes corporativos nacionales y extranjeros para negociar los créditos fiscales por miles de millones de pesos, en la mesa de Andy o en la mesa de Claudia. Sheinbaum ha insistido públicamente que el combate a la evasión fiscal es fundamental para que se cumplan los objetivos de déficit diseñados por Rogelio Ramírez de la O en los criterios generales de política económica y la Secretaría de Hacienda. Esto implicaría entonces una lucha frontal contra el mayor desagüe tributario en la historia del país, el huachicol fiscal, la importación ilegal de hidrocarburos, mediante la cual se han dejado de pagar más de 400 mil millones de pesos al fisco en el sexenio de López Obrador, de acuerdo a un cálculo realizado por agencias de inteligencia de Estados Unidos. No obstante, alguien recuerda la imagen de José Ramón López Beltrán comiendo en el restaurante Papadeus de Farc, Texas, con el entonces administrador general de aduanas Rafael Marín y con otro oscuro personaje, el hijo del presidente, fue fotografiado por el FBI. Alguien recuerda también la investigación de agencias de inteligencia norteamericanas que conectan la red de huachicol del empresario Sergio Carmona con el financiamiento de campañas políticas de Morena. En su nuevo puesto como secretario de organización del partido en el poder, Andrés Manuel López Beltrán estará justo en esa intersección, la del dinero paralelo y la movilización electoral. Andy no llega solo. El hijo del presidente viene acompañado de una amplia red de contratistas federales, particularmente en Pemex, que apuntarán la construcción de su candidatura de cara al 2030. No es casualidad que dos de las tres carreras a la gubernatura que impulsó Andrés Manuel López Beltrán en el proceso electoral de este año hayan sido las de Javier Maya, gobernador electo de Tabasco, y de Rocío Nale, gobernador electa de Veracruz. Maya y Nale fueron personajes clave para el desarrollo del tren Maya y de la refinería de Dos Bocas y, por ende, para la asignación de sus contratos. Tal como se ha reportado en otros medios, Andy también llega de la mano de una coalición entre el ala radical de Morena, liderada por Jesús Ramírez Cuevas, y el ala dura de Morena, liderada por Adán Augusto López, el operador que consiguió la aprobación de la reforma judicial mediante métodos inconfesables. Los intereses de Andy y de Adán Augusto se fusionan en Grupo Industrial Proyecta, una firma que ha obtenido más de 27 mil millones de pesos en contratos de Pemex en el sexenio de López Obrador, en su mayoría vinculados a la refinería de Dos Bocas. El exdirector de Proyecta, Daniel Flores, fue el coordinador financiero de la precampaña presidencial de Adán Augusto López. En julio de 2023, Flores falleció en un accidente aéreo. Su avioneta se desplomó tres minutos después de despegar de Veracruz, donde lo vieron discutir con Adán Augusto López antes de subir a su aeronave. Horas antes, estuvo en Palacio Nacional. Después de la muerte de Flores, el portal Latinos publicó una grabación de Amil Carolan, el empresario tabasqueño vinculado a la presunta red de tráfico de influencias operada por los hermanos López Beltrán, en la que alardeaba que se había hecho el control de Grupo Industrial Proyecta. El sexenio de Claudia Sheinbaum estará marcado por estas complicidades, pero también por nuevas rivalidades. Desde ahora se anticipan conflictos entre Ricardo Monreal y Alfonso Ramírez Cuellar, entre Antonio Martínez Dañino y Rogelio Ramírez de la O, o entre Odomaro Martínez Zapata, el titular del Centro Nacional de Inteligencia cercano a Andrés Manuel López Beltrán contra Omar García Harvich, el futuro secretario de Seguridad Pública que concentrará las tareas de inteligencia en la próxima administración. En este momento, Claudia Sheinbaum podrá parecer débil ante la imposición de Andrés Manuel López Obrador y de Andrés Manuel López Beltrán, pero la presidenta electa aún no ha llegado al poder. A veces, hace falta un solo gesto para demostrar quién manda.